¡Ahora, los campeones! ¡No, los niños, la libertad! ¡La cabeza es la primera! ¡La primera, la última! ¡Vivo campeones! ¡Ahora vamos por la libertad! ¡No, con careta! ¡No, con careta! ¡No, con careta! ¡Gracias, señorita! ¡Gracias! ¡No, con careta! ¡No, con careta! ¡No, con careta! ¡No! ¡cksuvan que salgan esos ojos! ¡No! Y aunque no voy por la vuelta, no hay que ser feliz una fiesta, la oscura de la mano de los dos, no hay que tenerlo de esta voz, aunque me encuentre el corazón, se va a la camiseta de la piel, y yo la voy a ir por la calle, a la goberna libre, que vamos a demostrar que no se se la van a dar de verdad, que no se se la van a dar de verdad, que no se se la van a dar de verdad. Y yo la voy a ir por la calle, a la goberna libre, que no se se la van a dar de verdad, y yo la voy a ir por la calle, a la goberna libre, que vamos a escribir, que vamos a ver en los dos, no hay que tenerlo de verdad, y cuando fuera la balanza, la vamos a ver si no se la van a dar de verdad, ¡Gracias! 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 Ahí llegan a la Copa Libertadores, Libertadores Esta es la banda loca de la Academia Mi buen amigo, en la campaña volveremos a estar contigo Calentaremos el corazón de la ciudad que se quiere la canción No me importa lo que diga, no dejo a suelo de más Yo te sigo a toda parte, cada vez que te dejo más Mi buen amigo, en la campaña volveremos a estar contigo Calentaremos el corazón de la Academia Calentaremos el corazón de la Academia